Ya se muestra la bandera verde. Atentos a ver cómo larga Matías Rossi, abrió la puerta. Abrió la puerta, tiene que aparecer la amarilla. Ahí está la bandera amarilla. Ahí está. Sí, señor, abrió la puerta Rossi, problemas en la caja como bien habíamos confirmado. Exactamente, todo un profesional Rossi constató que no estaba en condiciones y por razones de seguridad abre la puerta. Tenemos entonces una largada demorada, otro giro previo extra y a la carrera se le va a descontar una vuelta. Si larga Rossi, deberá hacerlo desde el último lugar. Se meten en la recta González, Chapur, Mungi, Pipkin y Otero. Ahí ha quedado Otero detrás de Juan Pipkin, el vallense. Lo vieron en el sobreimpreso en la base de la pantalla. 37 está Mariano Werner, cuadragésimo primero Matías Rossi. Ya están llegando a la curva número 1 cuando vienen ya buscando el frenaje y por afuera Otero una vez más. La pelea con Yalombardo, ya lo soltó a Pipkin. Pipkin a la casa del Citroën de Mungi y González que se quiere escapar del campeón de la categoría de Facundo Chapur que le está descontando buenos puntos, valiosísimos puntos a Rossi. Un auto el que está liderando, el que le falta. Media carrera en Toa y otras cuatro fechas y termina su vida útil porque caduca. Uy, la homologación. Machuca que intentaba por adentro, el toque con Mungi. Lo que pierde Diego Mungi en este momento de la carrera. Tenía el 77 de Machuca peleando con Mauro Yalombardo. Y ahora volvemos a la punta, en este caso el segundo pelotón con Moriarty que lo volvió a intentar con la Rauri. En Toa y con el turismo nacional se van metiendo en la recta una vez más. Vuelta número 12 para Jonathan Castellano que es el que viene ganando. 1'24'7 para Castellano, 1'24'4 para la Rauri. Y auto de seguridad, hay auto de seguridad, señoras y señores. Cambia, 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 cambia. La curva número uno, vendrá el frenaje para la naranja mecánica. Para Jonathan Castellano y ahí va Mungi y aquí está la bloqueada. Quiere rápidamente hacer la diferencia y Otero, Otero que se pasaba en el frenaje y ahora quiere volver y no perder la posición con Jerónimo Teti. Y Castellano que ya va a ir a buscar la bajada del tobogán. Y Romero es el que tiene inconvenientes y se va a la zona de boxe. La bajada para Castellano y para la Rauri. Y hay un nuevo segundo, se llama Yalombardo. Y hay un nuevo tercero, se llama Facundo Chapur. 28 minutos, resistió en el segundo lugar Leo La Rauri. Y ahora en el ingreso de la vuelta 20, 19 cumplidas, queda cuarto y va. Entonces Yalombardo, segundo. A ver, ¿hace lo mismo que en la serie La Rauri? Intenta por afuera en la curva 1. Pero se le mete Moriarty, dice. Se le mete Moriarty, dice. Y por afuera queda La Rauri, vendrá la bajada y van a ir al roce. La Rauri, Moriarty, 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 dice. Y fueron a la roce y fueron a la chapa. Y dobla ahora a La Rauri con la cuerda. Y el espejito que dijo chau. Y La Rauri otra vez. Y Moriarty que le mete el auto. Fantástico. Fantástico esta maniobra. La de Jonathan. Y aquí aparece Castellano saliendo de la 1. Y Yalombardo que se defiende del campeón Chapur en la pelea por el segundo lugar. Y ya te digo, Sergio, que no quiero que se termine esta carrera. Medio segundo le descontó Yalombardo a Jonathan Castellano. 1-7 de diferencia entre uno y otro. El tercero es Chapur. En función del campeonato está descontando 22 puntos Facundo Chapur porque no suma a Rossi. Que está trigésimo primero en la clasificación general después de haber largado desde Boxes. Por arriba del piano y pisando la tierra todo el pelotón. Y Castellano que ya está en este frenaje. Y otra vez, mirá, Besone, Rossi y Orteli. Que trece, que trío. Los trece en una baldosa. Por última vez la bloqueada en este sector para Yalombardo y para Chapur. Y La Rauri que otra vez va por afuera. La Rauri que quiere. Se defiende González y van a la par como en toda la carrera. De principio a fin. Este es el turismo nacional. Va a ganar el pinchito. Va a ganar Jonathan Oscar. Roberto Castellano va a ganar. Ganó. Alegría en lo vería, sí señor. Aplaudan a este señor Jonathan Castellano. Que ha ganado también en el turismo nacional. Gran fin de semana para Yalombardo segundo. Y para el campeón Chapur tercero. Aplaudan a este señor Jonathan Castellano. Aplaudan a este señor Jonathan Castellano. Aplaudan a este señor Jonathan Castellano. Gracias por ver el video.